La historia de Ezequiel la conocimos este viernes en el matinal de nuestro canal Tu Día. Hace unos años encontró una antigua libreta de ahorro de su padre, que ahora podría convertirlo en millonario. Sus abogados calculan, escuche bien, que el Estado tendría que devolverle poco más de mil millones de pesos. Esto demuestra que no hay peor diligencia que la que no se hace. De tiempo, de paciencia, de porfías, Ezequiel dice que él sí sabe, porque esta historia tiene harto para atrás y no comienza con su protagonista de hoy. En este cajón yo la encontré, la libreta. Aquí está. En los 90 su mamá le entregó una caja llena de papeles. Entre medio estaba esa libreta de su papá de 1973. Quedó olvidada en el cajón hasta que hace más o menos cinco años escuchó un llamado para cobrar dineros olvidados. Me derivaron a la Tesorería General de la República y ahí hablé con una persona que conocía el tema. Y me dijo, mire, todas estas platas fueron absorbidas por el Estado. Tome abogado. Pero ¿cómo le dije por 168 mil pesos? Es que no es eso, me dijo, es mucho más plata. Este tipo de libreta de ahorro pertenecía a un sistema para juntar dinero que se usó hasta 1990. En ese año se cierra y es el Estado quien se hace cargo de la plata con el mandato de devolverla. En esto, como era un sistema especial de ahorro para la vivienda particularmente, no hubo claridad en su momento a dónde se iban a traspasar estos fondos o de qué forma se iban a entregar. Y así pasaron los años hasta que Ezequiel supo que esa libreta, ese papel, no era solo un bonito recuerdo. Nos dirigimos al Ministerio de Hacienda a solicitarle el pago de lo que le corresponde a don Ezequiel. Y en definitiva el Ministerio de Hacienda, sorpresivamente, nos dice que su labor, esa rendición de cuenta de los activos y pasivos, ya había sido entregada en el año 1991. Si uno revisa la documentación que le llegó, evidentemente no hay ningún número. Ingresaron un recurso de protección contra el Ministerio de Hacienda, el monto que aparece en esa libreta. Según calculan sus abogados, hoy supera los mil millones de pesos. Dejó un regalo que nadie se esperaba. Así que yo así lo veo. Y encontrar esto es como comprar o no comprar un boleto, encontrárselo y que tenga premio. Pero él no es el primero en reclamar estos dineros. Fue de trámite en trámite y después ya se cansó porque además de recibir burlas, estaba viviendo en otra época porque ya los escudos habían muerto. Seguramente tampoco será el último, no hay cifras claras, pero desde el cierre de este sistema se habla de 67 mil libretas con dinero que no habría sido devuelto. Yo lo tengo que guardar, así que podría ser lo mismo. Ojalá pudiésemos tener toda esa libreta hoy día. Si es plata que nunca se devolvió y que el Estado la absorbió, el Estado la tiene que reponer. De la Corte de Apelaciones, el caso de Ezequiel pasó a la Suprema y ese fallo ya está. Ordenó al Ministerio de Hacienda cumplir con la entrega del Estado patrimonial que dado al término de la Caja Central de Ahorros y préstamos con detalle de sus activos y pasivos. ¿Con el objetivo de qué? De que el presidente, reitero, pueda aprobar la cuenta y en definitiva pasar a pagar lo que le corresponde a don Ezequiel y al resto de las personas. Esa es la lectura que hace el equipo de abogados de Ezequiel. Consultamos a Hacienda y no se refirieron al tema. Sí lo hizo el Consejo de Defensa del Estado, señalando que una vez que esté lista la liquidación solicitada, conocerán si existen créditos a favor de los titulares, teniendo un plazo de 30 días desde que salió el fallo. Todavía falta, pero Ezequiel sabe esperar. Él quiere que se haga justicia. Que se devuelva ese dinero que algún día fue de su padre.